Hola a todos, bienvenidos a este espacio de encuentro con los lectores del país. Es un gusto podernos saludar en este día para celebrar los 60 años de una editorial y distribuidora que en el país ha hecho mucho por consolidar los procesos de lectura. Les hablo de Plaza Ijanés, Editores Colombia, quien en este 2021 celebra 60 años de existencia comercial en el país, haciendo que los libros alcancen a diferentes personas en diferentes niveles. Queremos dar las gracias a la Cámara Colombiana del Libro, quien abre este espacio llamado Colombia lee a sus editoriales. Les cuento un poco de Plaza Ijanés. Plaza Ijanés Editores Colombia en 60 años ha hecho mucho. Nació como una apuesta editorial de la editorial Plaza Ijanés en España, que llega a Colombia y se comienza a separar. Bueno, ya de esto Felipe tal vez nos cuente un poco más, quien está invitado. Pero a lo largo de este tiempo ha hecho una apuesta muy grande por poner en circulación en las librerías de Colombia libros de España, Argentina y parte de México. En total estamos hablando de 28 sellos editoriales que están circulando por librerías, por bibliotecas, por entidades educativas y por diferentes lectores. Entonces, Plaza Ijanés celebra esta existencia amplia, esta existencia casi que solemne, son bodas de diamante, que le permiten no solamente seguir conversando, sino también seguir atendiendo las voces de los diferentes actores en nuestra cadena de librerías. Entonces, en estos 60 años ya son casi 100 librerías las que se suman a nuestra actividad comercial, a nuestra actividad bibliográfica. 100 librerías entre las cuales contamos a una muy especial, que es nuestro portal web www.plazaijanéscolombia.com en donde ustedes pueden acercarse para conocer todo el catálogo que tenemos ofertado, pero también poder hacer compras de materiales bibliográficos o acceder a una opción que son unos bonos que se tienen para regalo en ocasiones especiales. Ustedes pueden entrar ahí, acceder, enterarse un poco de esta campaña de bonos, enterarse de los sellos y de los ejemplares disponibles para la compra y antojarse de leer, porque dar de leer, como lo recordaba Daniel Penac hace mucho tiempo atrás, es todavía un derecho, una obligación. Sin más preámbulos, entonces, quiero darle la palabra a Juan Felipe Cuesta, gerente comercial de Plaza Ijanés Colombia, quien nos quiere dar un saludo en este momento de celebración. Felipe, buenos días. Sí, muy buenos días, Juan Camilo, muchas gracias. Pues bueno, es un gusto estar aquí, compartir este espacio entre la Cámara Colombiana del Libro de RBA y Plaza Ijanés Colombia. Como lo indicaba Juan Camilo, sí, es para nosotros un gusto poder compartir en este espacio y poder hablar con ustedes sobre un sello tan importante y de tanto culto en el país como lo es Gredos. Afortunadamente, pues nosotros tuvimos la, o hemos tenido la oportunidad de tener una relación muy cordial, de mucha amistad y lógicamente con muchos lazos comerciales durante aproximadamente ya 15 años con RBA y con el sello editorial Gredos. Entonces, como lo indicaba Juan Camilo, pues son 60 décadas ya de presencia de Plaza Ijanés Editores Colombia, sea en el mercado nacional, comenzando inicialmente por allá de los años 60's, como una apuesta muy grande de Plaza Ijanés España y que comenzando la década de los 90's, pues hubo una separación y nace Plaza Ijanés Colombia con capital 100% colombiano. Como les indicaba en esta ocasión, pues resaltaremos el sello editorial Gredos, que como les indicaba en un comienzo, para nosotros es muy importante. Este sello es editado en España por RBA Libros y pues distribuido exclusivamente aquí en Colombia, en todo el territorio nacional, perdón, por Plaza Ijanés Colombia. En sus valiosas páginas, pues podemos encontrar obras de referencia de la filología clásica, la lexicografía y el mundo grecolatino. Encontramos ahí un catálogo muy diverso que se compone de varias líneas, como la nueva biblioteca clásica, con autores de gran importancia en la historia de la humanidad como Aristóteles y Platón, pasando también por uno de los mejores diccionarios de la historia, que es el de María Moliner, y también manuales como el Tratado de la Argumentación y textos clásicos como La Odisea de Homero o La Neida de Virginia. Estos textos, pues como todos sabemos y como todos lo percibimos aquí, cuentan con un valor muy significativo para lectores apasionados por la lengua y el mundo clásico. Estudiantes de todo tipo de instituciones educativas, desde colegios hasta universidades, y pues que durante todos estos años hemos logrado contribuir a la formación académica y profesional de estudiantes de filosofía, literatura y filología. Pero pues creo que lo más importante es que logramos entregar libros de culto aquí, aquí por medio del sello editorial Gredos, y entregamos eso, historia universal a todos estos lectores que disfrutan de estas maravillosas obras. Nuestra intención sigue siendo esa y esperamos que durante muchos años más, pues podamos deleitar con estos grandes títulos a todos los amantes de Gredos. Nuevamente agradezco el espacio, espero que lo disfruten y que cuenten con Plaza y Janés, Editores Colombia S.A., como lo han hecho durante estas 60 décadas. Muchas gracias. Sí, son seis décadas de mucho trabajo arduo. Perdón, seis décadas, sí. Sí, 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 ya quisiéramos. Pero bueno, de pronto podemos llegar a 60 décadas, ojalá que sí. Esa es la intención. Ese es nuestro deseo y por eso nos empeñamos, nos empeñamos constantemente en que así sea, en que cada vez lleguen más años, cada vez lleguen más libros, cada vez se pulen mejor y podamos seguir ahondando. Como lo acabaste de mencionar, Felipe, pues bueno, para celebrar estos 60 años con la Cámara Colombiana del Libro, quisimos invitar a una de las editoriales que es punta de lanza, referente en todo círculo académico, bibliotecario y de lectura, un referente de los, la palabra es preciosa, también allí en el diccionario de María Moliner, de los letreridos, de los letreridos, que es la editorial Gredos. Sin duda, sin duda, sentimos la herida de la letra, de la palabra. Cuando nos acercamos a obras preciosas, como por ejemplo, el así hablo Zaratustra, como otra preciosura de texto, que son los mitos griegos de Robert Graves, que sin duda es una delicia, una delicia poderse acercar a esa forma de narrar la mitología, acercarnos a Platón, acercarnos a Aristóteles, a la ética, a tantas formas de que, o sea, los antiguos ya lo dijeron, es una de las máximas que a veces uno escucha en los corredores de las facultades de filosofía, los antiguos ya lo dijeron, y podernos acercar a estos libros azulitos, ahora blancos y ahora variando de colores, también una cosa muy interesante, acercarnos al sello editorial Gredos. Gredos, como les digo, como les acababa de mencionar Felipe, pertenece pues al grupo RBA, un grupo bastante amplio de editoriales en España, les comento pues a los que nos están acompañando en este momento. Dentro de todas estas editoriales está National Geographic, encontramos la misma RBA con otra línea de publicación bastante apetecida acá en Colombia, como lo es RBA Novela Negra, ¿sí? Con todo este tema de asuntos policíacos, asuntos underground, muy interesante, o sea, muy entretenido. Tenemos dentro de RBA, por aquí que no se me escape nada, todo el asunto de ficción, pero también todo el asunto de no ficción, que es algo, unos fondos que vale la pena echarles una mirada. Pero también tenemos entonces a Gredos, quien es hoy nuestro invitado. Y en nombre de esta editorial, pues invitamos para mucho gusto de nosotros en Plaza de Janés a Luisa Gutiérrez. Luisa Gutiérrez, les cuento, es la editora de Gredos. Y les hago una breve presentación. Luisa es licenciada en Filología Hispánica, doctora en Humanidades. Lleva 20 años trabajando en el sector del libro, en puestos relacionados con la edición y la producción. En la actualidad es la directora general de RBA Libros, y desde hace unos años se ha ocupado, entre otras cosas, porque me imagino que serán cientos, de la gestión del catálogo de la editorial Gredos. Luisa, bienvenida a este espacio, gracias a estos canales virtuales, casi no te puedo decir, bienvenida a Colombia. Para nosotros es un gusto que nos puedas acompañar en este momento. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un auténtico placer podernos comunicar directamente con los lectores del otro lado del mundo. Y felicidades por esas seis décadas de historia que no son nada fáciles de cumplir en el mundo actual. Nosotros desde Gredos llevamos casi ocho. En 2024 se cumplen los 80 años de la editorial Gredos. Y bueno, es un placer compartir con ustedes este preaniversario también de una editorial que tiene una trayectoria larguísima y milagrosa, por otro lado. Bueno, pues acabas de utilizar unas palabras que tienen peso, ¿no? O sea, primero es esta enorme trayectoria y una trayectoria larguísima y milagrosa que era como lo primero que quisiéramos conversar contigo, Luisa. Pues contamos un poco cómo ha sido ese devenir histórico de la editorial para que sea realmente un milagro. Pues yo quizá, si tuviera, citaríamos toda la tarde aquí en España, toda la mañana en Colombia para contarlo. Así es que ahí, pensando un poco en cómo podría resumirlo, yo creo que la historia de Gredos en tres fechas. Estamos hablando de aniversarios, pues vamos a hablar de fechas. La primera fecha es 1944. 1944 es el año en el que un grupo de amigos filólogos deciden utilizar algunos ahorros para montar una editorial dedicada a las humanidades. Dedicada a las humanidades y a la difusión de textos en griego y en latín dada la no demanda, sino la no existencia de este tipo de libros en una España del año 1994 que estaba en plena posguerra. Ahí el primer milagro. Que alguien se atreva a montar una editorial cuando en España había finalizado la peor guerra de su historia e iniciaba la dictadura que marcó todo su devenir futuro, como bien saben ustedes. Y el milagro fue que a pesar de las dificultades la cosa empezó a funcionar y empezó a funcionar gracias al ministro de Cultura de entonces que aparece precisamente en las memorias de uno de los fundadores de Gredos que creía profundamente en el estudio de las humanidades como herramienta para cambiar la historia. La otra fecha igualmente importante que marca un hito fue 20 años después que fue el año 1966. En 1966 se publica como saben o les recuerdo porque para nosotros que celebramos el aniversario hace unos años fue muy importante el Diccionario de Uso del Español de María Moliner y el Diccionario de Uso del Español de María Moliner que fue un proyecto que llegó a la editorial Gredos de la mano de Damaso Alonso porque María Moliner junto a su marido habían sido amigos en la posguerra se habían ayudado en aquellos años en los que la mitad de ellos estaban medio perseguidos medio defenestrados de sus puestos pues en ese momento se publica el Diccionario que se iba a convertir en uno de los más importantes del mundo hispano de hecho tengo que decir aquí ya lo saben pero tenemos que reconocer que el gran difusor de este Diccionario más allá de los territorios españoles fue un colombiano universal Gabriel García Márquez cuando muere María Moliner el obituario que redacta Gabriel García Márquez dio la vuelta al mundo porque él definió este Diccionario como el más importante de la lengua española y le dio un impulso nosotros nos hemos beneficiado de esa frase y de ese obituario hasta hoy y lo seguimos utilizando y seguimos difundiendo ese texto y es que es un verdadero de ley es maravilloso yo aquí a muchos les tomo del pelo y les digo esto es el antesal al Wikipedia y la tercera fecha importantísima de la editorial o sea tenemos que estar hablando del inicio de aquella empresa casi casual de un grupo de amigos filólogos que deciden poner en marcha un sello que lleve a cabo publicaciones de este tipo además un sello que se llama Gredos no sé si lo saben en aquellos años las editoriales que publicaban libros en castellano estaban ubicadas en América Latina en España las cosas eran muy complicadas y se llama Gredos porque se considera un nombre español que son los montes de Gredos se buscaba un nombre con una fuerte resonancia fonética que remitiera al centro de la península hispánica para reivindicar ese carácter en aquel momento peninsular en el año 66 repito ese diseñador de uso del español y en 1977 se funda la biblioteca clásica de Gredos esa biblioteca por la que es mundialmente conocido por haber publicado más de 400 volúmenes todos ellos de traducciones inéditas la mayoría en aquel momento algunas únicas hay textos en esta colección que solamente se han introducido al español no se han introducido a ninguna otra lengua viva encuadernada en esa especie de cuero de color azul marino con la estampación dorada es decir creo que no hace falta escribirla mucho más y en la que participan expertos de la talla de Carlos García Hual o Emilio que le dan esa universalidad por la cual hoy es conocida estas tres estas tres fechas marcan los tres pilares la filología la lexicografía y el el mundo clásico y a partir de aquí surgen bueno en números de otras colecciones la biblioteca románica hispánica que fundada por Damaso Alonso que dio lugar a una serie de títulos fundamentales en la en la en la filología hispánica y otras derivadas de la biblioteca clásica que hemos hecho en los en los años siguientes RBA compra Gredos en el año 2006 sería el cuarto milagro porque que una editorial se fundase en el año 44 en España en aquellas circunstancias era un milagro que una mujer sola en su casa en los años 60 escribiera a mano y en fichas un diccionario de aquella categoría es otro milagro y que en el año 77 justo cuando muere Franco y el país aún no sabía exactamente por dónde iba a ir se monta una colección de aquel calibre solamente puede ser considerada de más milagros RBA compra Gredos después de unos años de colaboración porque lo que hace RBA con Gredos es algo que hasta no nos había hecho nunca que es poner esa biblioteca clásica al alcance de todos a través del kiosco o sea parecía que Gredos solamente iba a ser patrimonio de la librería pues RBA le propone que además de ser patrimonio de la librería una selección en torno a 150 títulos se ponga a otro precio con las mismas traducciones pero en kiosco y esto hace que Gredos aún o sea esto contribuye a reforzar la marca Gredos muy al contrario de lo que se podía pensar o sea lo que hace es sacarla de la librería y abrirla a todo aquel que no tuviera una librería de alcance o que a lo mejor nunca hubiera ido a hablar de una colección como esta es la única manera de construir una historia tan larga a través del ingenio y a través de pensar de qué manera la filología las humanidades pueden llegar al mayor al mayor número de lectores que eso es el gran reto al final después de esa colaboración RBA acabó comprando la editorial y dio un paso más que fue abrir la América de verdad fue en aquellos años cuando se inicia la colaboración con diversos distribuidores en América Latina porque si había un lector sumamente interesado en estos libros estaba allí además en RBA se hace un esfuerzo importante por ya a partir del año 2007 2008 iniciar la digitalización de los fondos que hoy si no tuviéramos ese trabajo hecho la editorial sería absolutamente inviable en poder facilitar en muchas ocasiones de las ediciones en formato ebook para que lleguen también aquellos lectores que no tienen la posibilidad de comprarlo de otra manera en poder hacer también una selección de aquel catálogo inicial que fue amplísimo es decir se han ido haciendo toda una serie de trabajos a lo largo de estos años con el objetivo de continuar con la con la divulgación de los clásicos y con la divulgación de estos fondos que al final es lo que importa los libros tienen que encontrar a sus lectores sin este encuentro que es el que estamos intentando llevar a cabo justo en estos momentos la lectura es imposible eso que acabas de decir me parece magnífico los libros tienen que encontrar a sus lectores y vengo haciendo como una especie de tejido porque casi que lo que vislumbrábamos como siguiente punto para nuestra conversación va hacia allá vemos bueno ahorita hay un auge de Irene Vallejo precioso que nos hace poner la mirada en el mundo clásico pero eso ya viene de antes Ítalo Calvino ya lo estaba advirtiendo en varios momentos y en Colombia ha habido una gran tradición aquí le llamamos de gramáticos cierto en donde la mirada hacia el latín y al griego ha sido clave como sentís vos que se está dando en este momento ese acercamiento y esa aproximación para el libro me has narrado una especie de dos hitos el primer lugar sacar o sea mantener el libro ese libro en la librería y todavía permanece pues toda esta biblioteca clásica pero también pasarlo al kiosco y encontramos unas innovaciones en formatos en cosas y también hay un esfuerzo por la digitalización de esos fondos pues para que no se pierdan ¿cómo sentís dentro de este nuevo horizonte que implica unas nuevas perspectivas de lectura ese resurgir del mundo clásico? Bueno el resurgir del mundo clásico que como bien dices se ha venido reivindicando pues todo el siglo XX yo creo que el resurgir del mundo clásico en nuestro caso no podemos decir que haya sido un resurgimiento sino una continuidad nosotros la biblioteca clásica y sus derivadas porque aparte de los kioscos tenemos una edición en formato más económico que se llama textos clásicos que es otra selección de la clásica más que un resurgir lo que pasó fue que el mundo se hundió hace un año recordemos que hace un año hace poco más de un año nos recluimos todos en nuestras casas volvimos a encontrarnos con nosotros mismos y cuando el hombre se busca a sí mismo vuelve a sus orígenes y sus orígenes son los clásicos Homero Ovidio Platón Aristóteles que nos legaron toda una serie de preguntas sobre el sentido de la vida que continúan siendo válidas el hombre cuando se vuelve a encontrar consigo mismo en su casa y encuentra un libro como el de Irene Vallejo que empieza a dar respuestas a esas preguntas y le remite otra vez a Homero compra Homero porque vuelve a la fuente nosotros por ejemplo uno de los libros que más vendimos durante la pandemia con diferencia fueron las meditaciones de Marco Aurelio es el gran libro de autoayuda que nos legaron nuestros antepasados allí están todas las respuestas a las preguntas que se nos vinieron a la cabeza cuando de repente el mundo que había fuera de nuestras casas dejó de existir pues yo creo que ese resurgir viene de ahí también de un momento en el que también se vieron en la edad media con las pestes y al final lo que hacía la gente era volver de nuevo a eso a contar historias a contarse historias a volver a leer a refugiarse en uno mismo a volver a pensar y eso no buscas el último bestseller que se ha publicado porque no te va a dar respuestas no buscas algo frívolo te vas al origen del conocimiento y ahí es donde viene un poco ese resurgir cuando nos hemos empezado a hacer esas preguntas cuando algunos gracias a eso algunos jóvenes han descubierto quién era Homero quién era Platón quién era Aristóteles más allá de las lecturas obligatorias de los estudios entonces en parte al menos en España la pandemia tuvo mucho que ver tuvo mucho que ver pues para digamos venía en un terreno ya sembrado si no hubiera sido imposible nosotros nosotros nunca hemos dejado de tener demanda de los libros de Grego por muchas cosas que hayan pasado o sea tenemos la satisfacción de poderlos reimprimir sabiendo que en algún momento se van a vender y hoy día sí que es verdad que gracias a los diferentes operadores de e-commerce que no quiero citar ninguno porque todas las puntos de venta más o menos tienen gracias a esto también nos permite llegar a muchos lugares del mundo y a muchos lugares también en nuestra península ibérica que no siempre tienen librerías sí y acabas de mencionar algo que me llama dos cosas que me llaman potentemente la atención en primer lugar bueno en nuestro caso en el contexto colombiano pues la la venta de kioscos no es no tiene esa misma dimensión que puede tener en España y en la Argentina ¿cierto? sin embargo en nuestras librerías siempre Gredos tiene un espacio designado y por eso me gusta lo que tú dices ¿no? podemos volver a sacar libros sabiendo con la confianza de que en cualquier momento se van a volver a vender sobre todo porque esto es un llamado a la esperanza a la conservación del libro ¿no? ahí vivimos en una dinámica del libro inclusive tan acelerada como la vida moderna en donde a veces un libro vive dos años máximo tres en tres años casi que está descatalogado perdido en el olvido y si no lo rescataron algunas bibliotecas o algunos bibliófilos hasta ahí llegan las ideas de un autor ¿cierto? entonces qué bello que tú hagas esa mención y en segundo lugar me llama poderosamente la atención algo que mencionaste o sea que el libro más vendido de ustedes sea las meditaciones de Marco Aurelio y mencionas que es un libro de autoayuda de nuestros antiguos pensadores me gusta mucho pensar en esto ¿sabes? porque en Colombia bueno y seguramente en España pues también hay una gran discusión entre los círculos de lectores por estos libros de autoayuda si sí si no ¿cierto? y hay una referencia preciosa de una escritora brasileña Marina Colasanti no sé tal vez la hayas escuchado mencionar que dice necesitamos que nos digan cómo vivir porque hemos olvidado escuchar las palabras de nuestros mayores es que qué lindo Luisa que tú nos hagas nos invites a volver a prestar atención pues a este gran pensador que fue Marco Aurelio te cuento aquí hablando con unos libreros me cuentan que uno de los libros más vendidos bueno hay dos que son recurrentes de Gredos el diccionario de María Moliner pero también está el tratado de la argumentación esto para cuando yo escuché esto me llené de mucha alegría porque Colombia está viviendo un proceso difícil de polarizaciones de divisiones de oscilaciones entre un bando y otro y qué bueno es volver a centrar los ojos en la argumentación así leemos nuestro horizonte tú cómo ves el presente de la editorial Gredos cómo van las novedades que se vienen pues el presente es un presente con mucho es un presente con mucho futuro porque nosotros hace la biblioteca clásica Gredos por ejemplo que es nuestra gran baza estuvo un tiempo parada los números no se continúan porque ya está casi todo traducido pero en el año 2019 optamos por volverla a sacar al mercado en unas ediciones para librería algo más económicas porque los precios habían subido muchos y cuál fue nuestra sorpresa que la gente se la volvió a comprar y se la volvió a coleccionar es decir hemos vuelto hemos revisado las traducciones hemos creado en algunos casos nuevas introducciones adaptadas al mundo actual y han tenido una acogida extraordinaria por parte de los libreros y por parte de los lectores hemos decidido también mantener en catálogo algo tan difícil hoy día como son los diccionarios los diccionarios a pesar de todo los seguimos reimprimiendo y tenemos previsto relanzarlos los más los más conocidos el año que viene el Casares el etimológico de Corominas con nuevas portadas más modernas porque son diccionarios inmortales son diccionarios con nombre y apellidos yo creo que es la gran baza diferencial de los diccionarios de Gredos tú no hablas tú hablas del María Moliner hablas del Corominas hablas del Casares la palabra diccionario se da por supuesta pero son esos diccionarios en los que bueno sí en otras editoriales que tampoco citaré hablas de marcas aquí hablas de personas las personas que idearon diccionarios diferentes más allá del común orden alfabético que es el diccionario de la RAE la madre de todos ellos es alfabética proviene del diccionario de autoridades los diccionarios de Gredos no son alfabéticos pero tienen mucho más el diccionario de uso el diccionario etimológico el diccionario de árabe son otra cosa también vamos a alargar la la colección es una colección que procede de la biblioteca clásica Gredos y que lo que hace es en un formato más económico en rústica pues tienen las ediciones de la iríada de la odisea las tragedias ofrecidas por separado los diálogos de platón si en la biblioteca clásica se ofrecen en volúmenes aquí en esta colección se ofrecen los más conocidos por ejemplo la república cedón cedro etcétera con la intención de llegar a ese público escolar académico que es público natural de de nuestras de nuestros libros recordemos que Gredos siempre ha tenido a lo largo de toda su historia una clara vocación pedagógica esos filólogos que nombraba al principio que en el año 44 fundaron la editorial era la editorial tenía una misión pedagógica María Moliner fue una persona que durante la segunda república se dedicó a enseñar a leer y a montar bibliotecas con la intención de que la gente tuviera los libros al alcance de su mano la biblioteca clásica Gredos está fundada y formada por profesores universitarios que hacen estas ediciones con voluntad pedagógica no nos olvidemos de eso tampoco y que hay una parte importantísima de los lectores que utilizan estos libros para su formación que siga siendo así después de 80 años yo creo que nos tiene que enorgullecer a todos y que que bonito ver esto que mencionas es una reflexión muy potente porque casi que en un libro o sea Borges lo mencionó muy bellamente o sea un libro es un objeto en un mar de objetos físicos ¿no? un papel no sé un objeto cualquiera es un libro pero lo que tiene adentro es lo que hace que resucite el mundo y que lindo ver esto que acabas de mencionar como en un libro no solamente hay un homenaje a las palabras a un mundo que parece muy distante de nosotros en el tiempo ¿no? el mundo griego el mundo romano inclusive a veces uno toma el diccionario de María Moliner y siente a una María Moliner distante en el tiempo pero no tanto porque cuando lo hacemos desde la esta óptica de reflexión que nos estás proponiendo Luisa ahí está el editor el autor ahí está el encuadernador ahí está el docente ¿sí? el pedagogo ahí está toda esta serie de personas que se han dedicado a pensar en que ese objeto llegue a alguien y retomo esa palabra preciosa o sea volver volver a los orígenes volver a dar de leer volver a acercar el libro entonces como qué bello uno saber que en ese en ese texto por ejemplo a los que nos están acompañando tienen que echarle un vistazo a la edición estas nuevas ediciones que están sacando por ejemplo del banquete de Platón es un completo lujo y una dicha pues y más para los que tuvimos la fortuna o infortunio yo no sé ya qué es de estudiar filosofía podernos acercar a traducciones de Gredos y eso también es una cosa muy bella en Gredos ese realce y esa dignificación de una labor casi transparente a todos que es la de la traducción es una cosa es una cosa vibrante o sea cuando uno lo piensa más escuchando todas esas resonancias llamando los libros es imposible pues que la piel no se erice sí bueno la traducción es ese puente que une dos orillas y aquí son dos orillas muy alejadas en el tiempo que es la de nuestros padres clásicos greco-latinos y la actual y la lengua castellana que también es una lengua que une dos orillas que son las orillas de España las orillas de todos los países del continente americano con los que nos sentimos profundamente hermanados e identificados de ahí yo creo que es el papel relevante que tiene Claes y Janés en todo esto como veníamos diciendo que es darnos la posibilidad de llegar a todos esos lectores de Colombia los que nosotros de otra manera sería sería totalmente imposible si no fuera por ustedes y queremos seguir dando más de leer dando más aquí en Colombia a veces perdón la expresión puede ser muy coloquial seguir dando seguir dando lora bueno Luisa yo hay algo que inevitablemente no tengo que preguntar porque detrás de todo esto se oculta también un lector se oculta también un lector y tú en este ejercicio de edición además de tu formación académica no sólo eres una lectora que tal vez haga sus lecturas con pasión sino también eres una lectora experta ¿cierto? técnica yo quisiera preguntarte a vos esta experiencia de impulsar los catálogos de Gredos ¿en qué ha aportado en tu camino como lectora ya separándonos un poco de todo este tema administrativo y hablando un poco más de tu batú bueno es complicado porque yo me formé con Gredos yo de estudiante de filología estaba suscrita a la editorial Gredos de hecho cuando vino a trabajar aquí un compañero me enseñó mi ficha de mis 18 años es difícil separar ¿no? el lector universitario de la historia de la lengua española de Rafael La Pesa que fue una de mis lecturas de cabecera en la universidad a este lector experto que tiene que hacerla viable que tiene que ver darse cuenta de que un libro como ese pongo este ejemplo porque es muy significativo no está digitalizado hay que digitalizarlo hay que volverle a buscar una portada que recuerde aquella mítica colección llamada biblioteca románica hispánica de color crema sin traicionar el espíritu original pero que el lector vea en sus manos un libro nuevo que le recuerde aquello ¿no? yo creo que ese es el gran reto del lector experto ante textos ante los que tienes poco que decir es decir yo creo que la labor editorial de Gredos es una labor diferente a la de otras editoriales en las que realmente el editor se puede permitir el lujo de enmendar la plana o se puede permitir el lujo de orientar o reorientar en el ámbito de la filología de las humanidades yo creo que primero hay que seleccionar como hicieron todos nuestros antecesores pero nosotros pensad que heredamos un catálogo compramos un catálogo y a partir de ese catálogo lo que hemos intentado es no traicionarlo yo creo que la mirada nuestra como lector experto es qué aportaciones podemos hacer a este catálogo para no traicionarlo por ejemplo cuando compramos la editorial existía el diccionario de uso del español de María Moliner y existía el etimológico de Corominas en aquella edición de varios volúmenes pues añadimos el ideológico de la lengua española de Casares otro diccionario con nombres y apellidos propusimos una edición abreviada del etimológico de Corominas para todos los públicos en un proyecto que nos ayudó la Universidad Autónoma de Barcelona hemos incorporado una edición magnífica de las obras completas de Lope de Vega también del grupo por Lope de la Universidad de Barcelona cuesta mucho como lector experto separar lo que tú harías como desde el punto de vista de tu formación a lo que tienes que hacer para que eso sea viable para que eso siga adelante no si he respondido a tu pregunta cuando tuvimos que renovar la biblioteca clásica pues hubo que cuestionarla un poco porque había introducciones que performaban parte de una época y con unas notas al pie que actualmente no aportaban al lector actual la información que necesitaba para acercarse a la iríada por ejemplo entonces los editores a veces nos dedicamos a eso a buscar caminos de encuentro entre obras cuyo autor no podemos acceder porque por razones obvias pero que son universales y muchas generaciones de lectores después pues tienen que encontrar esos caminos hacia la obra creo que era a lo mejor citó mal creo que era Ortega y Gasset quien decía que las traducciones volviendo otra vez a lo que decíamos no son las obras son caminos hacia las obras y yo creo que un poco nuestra labor como editores de Gredos ha sido esa trazar esos caminos y poder decir que actualmente los libros de Gredos que tenemos en catálogo se pueden encontrar en cualquier librería en todos los formatos y eso es difícil de decir claro y aquí aquí me gusta ver algo pues de lo que acabas de mencionar como la lectura que hago es que en cierta medida ya en este ejercicio editorial el lector que aparece es como una especie de hibris como aquel que está movido necesariamente por una pasión pero aquel que también tiene que estar movido por unos criterios por un logos pero esa hibris necesariamente tiene que estarse entremezclando para ir proponiendo actualizando el lenguaje claro tienes toda la razón acercarse a estos libros a veces en bibliotecas donde uno puede entrar y ver estos primeros libros de Gredos que llegaban a Colombia a veces la lectura cuesta cuesta trabajo y ver hoy día como se ha ido renovando el lenguaje porque los lectores Emilia Ferreiro nos lo planteó precioso el verbo leer se actualiza con los tiempos y que bonito que bonito que bonito que ustedes lo tengan presente siempre tratando lo dijiste lo dijiste y me gustó mucho como tratar de ser de actualizar este catálogo sin traicionar de ser fiel a la idea original entonces ahí se tiene que mover esa hibris esa constante pasión de leer y dar de leer y esa constante razón que implica establecer métodos cada vez más que acertados más dialógicos con los lectores con la tradición y con todo que bello eso que mencionas Luisa y bueno y para ir dando como la curva final porque también sabemos que tienes varios compromisos quisiera pedirte que mensaje dejas a nosotros los lectores de Colombia que nos engolosinamos con las obras de tu sello editorial pues yo creo que aparte de un mensaje de agradecimiento por estar ahí porque ahora mismo me encuentro como ante un enorme club de fans cosa que no es frecuente cuando se habla de humanidades yo creo que el mensaje que les tenemos que dar desde la editorial es que es que nunca dejen de leer por muchas cosas que pasen que nunca dejen de leer y sobre todo de leer aquello que es difícil aunque parece difícil que no tengan miedo que no tengan miedo ante un libro que pueda parecer oscuro porque seguramente una vez que entren que venzan esa puerta de entrada van a encontrar en él algo que les va a dejar una huella que podrán explicar a sus nietos sobre todo los lectores jóvenes estas generaciones ahora que tienen 20 a 15 años que viven con los móviles que viven con lecturas cortas fugaces que se dejen arrastrar por el placer de leer sosegadamente un libro y si pueden que se asomen de manera discreta a páginas sueltas a un párrafo de la odisea a ver dónde les lleva el viaje de Ulises lo mismo ellos también encuentran su regreso a Ítaca que se dejen arrastrar por las reflexiones de Marco Aurelio por las enseñanzas de Platón que lean alguna definición de María Moliner al azar a ver qué les sugiere porque lo mismo se dan cuenta que el uso del lenguaje tiene muchas posibilidades más allá de lo que ve en las redes yo les diría eso a esos lectores a la hora de acercarse al catálogo que no tengan miedo porque está lleno de sorpresas estas sí van a poder dejar a sus hijos y que hago un eco una coda como si fuese una obra musical una coda lo que tú has dicho en Colombia tuvimos un gran pensador Stanislav Zuleta y él hablaba cuando hablaba del placer de leer pues ya estoy confundiendo yo no sé si fue Zuleta o fue José Saramago al otro lado del Atlántico que dice que el placer de leer justamente es eso la dificultad vencer la dificultad el placer de leer no es que me diga cosas muy lindas al oído sino que cada vez profundizo más en un sentido y un texto yo quiero agradecerte Luis a nombre de todo el equipo que conformamos Plaza y Janés seguramente de la Cámara Colombiana del Libro y las personas que están acá que nos hayas regalado este tiempo y en tu nombre quiero agradecerle también a todas esas personas que tras bambalinas hicieron posible que estuviéramos acá y quiero mencionar a Lea una persona que con todo el corazón ha puesto su mayor empeño porque este encuentro sea posible para celebrar seis décadas de Plaza y Janés así que muchas gracias gracias a todos vosotros por esta oportunidad de explicarnos que no siempre que no siempre se tiene la oportunidad de explicar un catálogo como este con el que sentimos como creo que es evidente una relación que va más allá del trabajo forma parte de vidas así es y de muchos y estoy seguro de muchos de los que van a escuchar hace parte de sus historias tal vez inclusive algunos que estén acá evocarán la biblioteca de su abuelo con esos lomos azules o de sus padres o inclusive las personales muchas gracias a todos por estar aquí presentes muchas gracias también a la cámara colombiana del libro por abrirnos esta puerta de conversación entre Plaza y Janés Editores Colombia Editorial y ustedes nuestros canales están abiertos en Plaza y Janés para que puedan acercarse y consultar y conversarnos también nuestra página en internet www.plazayjanéscolombia.com en donde pueden encontrar todas nuestras redes sociales y datos de contacto para que nos hagan conocer sus impresiones sus preguntas sus expectativas también sobre este proceso de lectura de edición y de acercamiento al libro gracias a Juan Felipe gracias a Luisa y gracias a todo el equipo de la cámara colombiana del libro por este momento que sin duda nos enriquece y a veces también nos hace sentir más letra heridos heridos por la palabra muchas gracias y que tengan una feliz tarde noche o descanso o resto de jornada chao gracias a ustedes chao muchas gracias